Buenos días amorcito, tu cara muy roja me lo desea Soy feliz, soy feliz como cada día, existe tu ya, soy tu amorcito Estabas soñando, estabas a mi lado, agua clara eran tus ojos y me mirabas Acariciaba tu piel de color canela, apoyabas tu cuerpo sobre la alma Perdías profundamente mientras miraba, tu cuerpo hermoso, tu rostro bello Me desventé dulcemente con un beso, ni siquiera dijiste hola y me devolviste un beso Buenos días amorcito, tu cara muy roja me lo desea Soy feliz, soy feliz como cada día, existe tu ya, soy tu amorcito Y me doy cuenta ahora sigo soñando, con los ojos abiertos sigo andando No olvido ni un momento la bella noche, de amor y de pasiones me estoy bañando Tu cara me persigue en cada momento, tu cuerpo me tremece en cada paso Nunca dices te quiero, no pasa nada No hace falta porque sé, estás enamorada Estabas soñando, estabas a mi lado Agua clara eran tus ojos y me mirabas Acariciaba tu piel de color canela, apoyabas tu cuerpo sobre la almohada Buenos días amorcito, tu cara muy roja me lo desea Soy feliz, soy feliz como cada día, me insiste tu ya, soy tu amorcito Me insiste tu ya, soy tu amorcito